Reforma pensional del gobierno Petro sigue trabada. Volvió a fracasar el segundo debate en el Senado. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no asistió a la sesión del 6 de marzo en el Congreso de la República. El proyecto de reforma pensional del gobierno Petro sigue sin avanzar en el Senado de la República. Por tercera jornada consecutiva, esta vez, el 6 de marzo, el primer debate en la plenaria de la corporación tuvo que ser levantado por falta de quórum. Ni siquiera se pudieron votar los 50 impedimentos. Por ahora, la oposición liderada por los partidos del Centro Democrático y Cambio Radical siguen saliendo victoriosos con la estrategia de salirse del mismo para que no haya acuerdo. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no asistió a la sesión.